Porque al final del día se le citó a una fecha, a una hora, él aceptó, estando aquí presente, después llega un viaje a Colombia que llegó de la nada, y entonces es donde él cambia su posición y prefiere irse a Colombia que a dar los resultados a los legisladores. Pero hay que ver el lado positivo también. Nosotros, como Grupo Parlamentario del PAN, estamos pidiendo de aquí al 7 de octubre, primero la comparecencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de la Presidenta, con la finalidad de que nos allegue de toda la información, de toda la documentación de los excesos que ha incurrido el mando único en el Estado de Morelos, y después la instalación de varias mesas de diálogo y discusión donde estén presentes las ONGs, donde esté el Comité de Víctimas del Estado de Morelos, el Comité Ciudadano de Seguridad, el propio rector de la Máxima Casa de Estudios en el Estado, con la finalidad de ahí poder sacar las propuestas y los cuestionamientos a el Comisionado de Seguridad en el Estado de Morelos. También decirles que a partir del día de mañana el Grupo Parlamentario del PAN va a instalar tres módulos de participación ciudadana, con la finalidad de que en el Zócalo de Curnavaca, en el Zócalo de Cojutla, en el Zócalo del municipio de Ayala, puede ir la gente de manera libre, de manera libre, a opinar acerca de si está de acuerdo o no con el mando único, si está de acuerdo o no con las arbitrariedades, con los excesos, si es que los hay, que los diga la gente de manera libre con la realización o no del mando único. Me parece que el decir que el Presidente de la República aplaude el mando único se queda muy corto, cuando la sociedad desafortunadamente tiene la mano alzada para pedir que se quite el mando único del Estado de Morelos. Nadie, por el más alto funcionario que sea de este país, tiene la autoridad moral que tiene la sociedad del Estado de Morelos, que vive a diario los excesos y los abusos del mando único, para poder pedir que continúe. Al final del día es la opinión de la gente, si esa es la opinión, y ojo, si la consulta nos arroja que el mando único está funcionando en Morelos y la gente de Morelos quiere que continúe el mando único, nosotros vamos a apoyar y a respaldar en todo momento al comisionado, si es que la gente está de acuerdo. Pero si no, al final de cuentas, desafortunadamente vamos a tener que, y lo que somos, la voz del pueblo, y al final de cuentas le vamos a exigir.